¿Qué será? ¿Qué tendrá la negra pola? ¿Qué te va? ¿Qué será? ¿Qué tendrá la negra pola? ¿Qué te va? La negra pola me dijo que te iba a pasar a maná Saludos amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a esta su casa, a este su hogar, a este su canal, mi canal, nuestro canal, La Cocina Web Yo soy Dan Riman, el único bonitillo que te informa, trayéndote mi gente, todo lo que acontece Mi gente, la gloria del merengue dominicano Cheche Abreu se encuentra en cuidados intensivos debido a que hace semanas estuvo hospitalizado por el COVID Cheche Abreu, intérprete del tema que escucharon en el intro, la famosa negra pola, se encuentra en cuidados intensivos Dice la información que el legendario cantante y compositor dominicano Cheche Abreu Se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un centro de salud privado En el Distrito Nacional de República Dominicana, Santo Domingo A causa de una falla renal que sufrió hace al menos 10 días El artista estuvo padeciendo del coronavirus, lo superó, pero parece que le trajo complicaciones La hija Ayan Libis, la hija del artista, dijo que dentro de su gravedad se encuentra estable Pero que está en cuidados intensivos Los médicos están trabajando, están muy confiados en Dios Están haciendo todo lo humanamente posible Pero dicen que la última palabra la tiene Dios Subrayó que el nefrólogo le informó que los riñones de José Abreu Vargas Cheche, nombre real del artista Empezaron a responder Buenas noticias El dueño de la exitosa canción La Negra Pola Como lo escucharon en el intro Fue ingresado el pasado viernes 6 de noviembre También padece diabetes y ha sufrido varios accidentes cerebrovasculares Desde aquí les deseamos pronta recuperación a esa gloria del merengue Sabemos que está en una edad avanzada Y por esa razón es que se le ha complicado Lo de lo que está padeciendo Lo de la diabetes y todo lo demás Pero dentro de su gravedad se encuentra estable Vuelvo y repito Se encuentra en cuidados intensivos El intérprete de la Negra Pola Cheche Abreu Desde aquí nuestras oraciones para ti y para su familia Y nada que se recupere y que haya Negra Pola Desde ahora y para siempre Nada miente, suscríbete, comparte, comparte Metan manos, denle like Activen la campanita Esto fue una noticia exclusiva que acaba de salir Y quería compartirlas con ustedes El bonitillo que te informa desde la cocina web Y ustedes saben Make it Chau 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 Chau